¿Cuál es el concepto de la cevichería? Claro, la cevichería es un concepto joven y es un concepto saludable, donde queremos que las personas vengan y se sientan como en casa, como un trato amable, como en rico, algunas de nuestras especialidades de ceviches o de nuestros platos de arroces, ceviches, ensaladas y especialidades del chef, como opciones para todos los gustos.